En realidad el que ha presentado el revocatorio contra mi resolución de instrucción que inicia la auditoría ha sido el alcalde, no el gobernador. Y a mí me da la impresión que el alcalde no está queriendo cumplir. Entonces hoy le vamos a notificar con una resolución que falla en contra de su revocatorio. Tras el deslizamiento que se desarrolló en el relleno sanitario de Alpacoma, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas notificó al municipio paseño para que realice una auditoría sobre la administración del relleno sanitario, donde debe desembolsar hasta el 22 de febrero más de un millón de bolivianos para la contratación de una empresa. Sin embargo, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, presentó un recurso de revocatoria para eludir esa responsabilidad para el desarrollo de dicha auditoría. Y que claramente le establece que la gobernación en este momento no tiene competencias, primero porque no tomó competencias durante todo el accidente y segundo porque incluso la notificación que le hizo no tiene ni pies ni cabeza y no cumple la norma y el gobierno municipal lo sabe. Así que yo creo que el gobierno municipal debe cumplir, es una auditoría ambiental que se llama peligro inminente y por lo tanto debe asegurarse de que no exista ese peligro inminente. Por otro lado, la viceministra de Medio Ambiente manifestó que el ministerio le hará llegar una resolución administrativa al alcalde de La Paz, Luis Revilla, para que cumpla con el desembolso para la contratación de la empresa que debe realizar la auditoría en el relleno sanitario de Alpacoma. No, es para la alcaldía porque es el alcalde el que ha presentado un revocatorio contra la resolución del viceministerio de Medio Ambiente, de la autoridad competente nacional, por lo tanto estamos notificándole con el rechazo a su revocatorio. ¿Está tratando de evadir sus responsabilidades? Nos da la impresión de que sí, efectivamente, porque no es la gobernación la que ha actuado contra nuestra competencia sino el gobierno municipal. Recordemos que el 15 de enero ocurrió un deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma que arrastró 200 mil toneladas de basura y 10 millones de litros de lixiviados, aguas contaminadas, en unas 10 hectáreas de terreno, por ello debe cerrarse ese relleno sanitario en La Paz.